Hey, ¿qué pasa, peña? Mirad esto. Puede que ya hayáis escuchado en alguna ocasión sobre la animación satánica de Mark Twain, en la que aparece el demonio representado como un caballero sin cabeza que porta una máscara que poco a poco se va volviendo más perturbadora. Tal vez lo más llamativo de la escena es que no lo pintan como un ser malo, incluso él mismo menciona que está por encima de ese tipo de categorizaciones. Lo representan como alguien generoso, poderoso, a quien temer y respetar, igual que a Dios. Imagino que no hace falta más presentación de estas imágenes porque muchos otros canales ya han hablado de ellas, creando todo un halo de misterio y mencionando cosas tipo que la escena fue censurada, aunque realmente no. Desde un principio el metraje se catalogó para mayores de 12 años, por lo que se difundió íntegramente. Más interesante que la rumorología y que potenciar esa idea de peli maldita, me parece el descubrir qué narices hace una secuencia protagonizada por el mismo demonio en una animación sobre Mark Twain. Y aquí me surgió una pregunta, ¿fue el capricho del director que pertenecía a alguna logia y nos dejó ahí un ritual o un mensaje para adoctrinar a los niños del futuro? ¿O tiene que ver con que el protagonista de la historia, el propio Mark Twain, era satánico? A través de ciertos elementos que aparecen en la peli, sus escritos y su biografía intentaremos dar respuesta a si era un adorador luciferino, cuál era su pensamiento moral y sobre todo a por qué aparece un ángel caído en su película. Pues ale, arranquemos con la investigación. ¿Quién la dirige? La persona detrás del proyecto es Will Winton. Este hombre estudió arquitectura en Berkeley y se inició en el mundo de la animación en el sótano de su casa en 1970, cuando realizó una prueba rápida de animación con plastelina. Este proyecto de un par de minutos lo fue moldeando y estirando hasta convertirlo en un cortometraje titulado Clos Mondays, que iba sobre un borracho que se había quedado dormido en un museo tras la hora del cierre. Arte e imaginación se mezclan en esta pequeña obra maestra de 8 minutos, pero no hay nada de ángeles caídos ni de simbología oculta. La obra llegó hasta los Oscars, consiguiendo el premio a mejor corto animado en 1975. Gracias al éxito cosechado pudo arrancar su propio pequeño estudio, que se dedicó a adaptar leyendas centroeuropeas y cuentos de Tolstoy. Tampoco hay nada raro aquí. Y así continuó forjándose un nombre hasta conseguir financiación para su proyecto más ambicioso, el largometraje de plastelina. Vamos, que en ningún otro momento de su filmografía se le ve grabar nada que tenga la más mínima connotación oscura. Por lo tanto creo que podemos ir descartándole como sospechoso. Entonces, ¿por qué pasa esto en esta película? Bueno, sigamos investigando. Las aventuras de Mark Twain es el primer largometraje en Claymotion de la historia del séptimo arte. Se realizó en 1986, lo que pone de manifiesto lo poco habitual que ha sido esta técnica en el mundo de la animación. De hecho, posteriormente, muy pocas veces se ha utilizado en largos. Otros ejemplos serían Marian Max, Wallace and Gromit y Chicken Run. Aunque seguro que se os ocurren unos cuantos más. Si eso, dejádmelo en la caja de comentarios. A ver, continuando con esta peli. Realmente, su título original es Comet Quest, que sería algo así como En busca del cometa. Y este es un título que tiene mucho más que ver con la historia del literato. Y es que Mark Twain nació con otro nombre, Samuel Clements, y lo hizo el 30 de noviembre de 1835, a la vez que el Halley hacía su aparición. Este acontecimiento marcó fuertemente su vida. De hecho, un año antes de morir mencionó que para él sería la mayor decepción del mundo si no se fuese con él. Y eso ocurrió. El 21 de abril de 1910, cuando el cometa cruzó el cielo, el autor dejó de respirar. Volviendo a la pregunta con la que arrancamos el vídeo. ¿Tiene algo que ver Mark Twain con la aparición del demonio? ¿O directamente fue una orden de la productora que estaba manejada por masones, etcétera, etcétera? Pues resulta que investigando, di con que Anton Lavey, el fundador de la Iglesia de Satán y escritor de la Biblia satánica, dejó en la primera edición de ese libro una dedicatoria personal para este autor junto a los nombres de Nietzsche y Fritz Lang, porque habían sido sus fuentes de inspiración. Curioso, así que seguí rascando y me crucé con que solo tres años antes de que se editase la Biblia satánica, la hija de Mark Twain publicó Cartas desde la Tierra, que es una especie de cuaderno de bitácora donde Satanás reflexiona sobre la relación del ser humano con Dios, destacando el absurdo de los rituales, los rezos y el servilismo a la religión organizada. Su publicación no pasó desapercibida para el líder de la secta, que lo convirtió en su libro de cabecera. Ay, pero no queda ahí la historia, ya venía de antes. En 1916, seis años después de su muerte, el biógrafo de Twain aprovechando que tenía a mano sus manuscritos, publica El forastero misterioso, que también está protagonizada por Satanás. Para la peña curiosa os la narro por encima. El cuento está ambientado en un pueblecito del interior de Austria y en el que un grupo de tres niños conoce a Satan, o número 44, que se presenta como el sobrino de Lucifer. Sobre por qué le puso ese número hay un montón de literatura que tiene que ver con la cábala judía, las vivencias personales, con los meses del año, con el calibre de una pistola o con la campana de Gauss. En definitiva, nada concluyente. A ver, volviendo con la historia. Satan, para demostrarles su poder y quién es realmente, realiza una serie de trucos. Uno de los primeros que hace es dar vida a un grupo de personajes de barro del tamaño de un dedo para poder después destruirlos porque no soporta ver cómo se comportan. Todo esto sale en la animación de 1985. Total, que aparte del espectáculo con los muñecos de barro, también les vaticina el futuro. Pestes, guerras y fanatismo ideológico, algo que en la época de Twain sonaba a combo mortal, pero que a día de hoy es con lo que han crecido las nuevas generaciones. El demonio no tiene con qué asustar en estos tiempos. Y bueno, 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 que ahora viene el plot twist. Porque tampoco hace falta darle demasiada importancia a esta historia y es que resulta que esto es lo que se conoce como un inventor. Paine, que es el nombre del biógrafo, se limitó a juntar varias historias que tenía escritas Mark Twain, pero que no había concluido y le añadió una serie de fragmentos para conectarlas. El famoso escritor nunca escribió un final para ninguna de esas historias, así que Paine se inventó una y también rebautizó a los personajes. Cuando él mismo lo publicó, lo anunció como la última obra importante de Mark Twain, que además resultaba ser un escándalo por su connotación anticlerical, un éxito de vendas, o bueno, un fraude literario que se tragó durante más de 40 años. Si os estáis preguntando, ¿el jugón del biógrafo añadió convenientemente la figura del ángel caído? Pues la respuesta es... no. Twain escribió cuatro cuentos sobre el demonio que no cerró nunca, así que esto puede explicar el misterio de por qué en una animación para niños nos encontramos este tipo de personajes. Simplemente es porque forma parte de la obra menos conocida del famoso escritor Yankee, pero... saber eso nos sacia mi curiosidad. Aún no sé por qué lo escribía, ¿realmente formaba parte de algún culto negro? Bueno, pues puede que la peli tenga más respuestas. Por si os interesa el dato, en la animación se desarrollan varias obras del autor, más en concreto cuatro. Empieza con la célebre rana saltarina del distrito de Calavera, que es el cuento con el que se catapultó a la fama y que envió a un periódico pensando que realmente era una mala historia. Por eso no usó su nombre real, sino un seudónimo. Firmó como Mark Twain. Una expresión que, como acabáis de ver, es utilizada por los marineros fluviales del Mississippi para marcar dos brazas de profundidad, medida que representa el calado mínimo necesario para que pudiesen navegar los barcos típicos de la zona. De hecho, en la animación también se escucha. Después vienen los diarios de Adán y Eva, una versión libre del Génesis donde humaniza y muestra los miedos e inquietudes de las dos primeras personas que habitaron la Tierra. Más tarde vendría el forastero misterioso, del que ya hemos hablado antes y que sirvió para que se popularizase la animación. Y finalmente, la visita al cielo del capitán Stonefield, que sin duda es una obra de ciencia ficción con un trasfondo filosófico. El objetivo del autor era conseguir que el lector reflexionase sobre la particular concepción del cielo que tienen los cristianos. Ya sabéis, el sitio ese aburrido a donde vas si te portas bien. Twain pensaba que el paraíso debía de amoldarse al carácter de quien entrase, para evitar que ese cielo se convirtiese en un infierno involuntario. En su obra escribe que todas las criaturas buenas del universo van a su propio cielo y que cada uno será de una manera diferente teniendo en cuenta los valores culturales y no solo la rectitud moral. En la animación se ve al protagonista llegar a un cielo que no le corresponde. Esta fue una de sus últimas obras que escribió en vida y nos sirve para comprobar ese cambio de tendencia del humor a temas más profundos. Todos estos cuentos se intercalarían con la historia principal, que básicamente trataría sobre cómo el propio Mark Twain construye una máquina voladora con la que interceptar el cometa Halley y así marcharse con él. Como detalle final, quien acompaña al escritor son los protagonistas de sus libros más famosos, Tom Sayer, Huckleberry Finn y Becky Thatcher. Esta última no es tan famosa, pero ya sabéis cómo funcionan las políticas de inclusión. Aparte de todas estas historias, la cinta está llena de guiños y homenajes al autor. Fijaros en esta escena. Como acabáis de ver, los protagonistas para poder ascender e interceptar el cometa necesitan liberar lastre. El escritor no tiene reparo en deshacerse de la imprenta, ya que fue su mayor quebradero de cabeza en vida. Su sueño de ser editor se convirtió en un pozo sin fondo donde tirar dinero y el principal motivo de su bancarrota. Por cierto, para poder superar esa situación económica, Mark Twain tuvo una idea revolucionaria que a día de hoy forma parte de la vida de los artistas. Las giras. Fue la primera persona con reconocimiento internacional que se dedicó a ir de país en país presentándose así a su audiencia. Lo hizo para cubrir sus deudas en su etapa final de vida, algo que le mermó seriamente su salud. Por otro lado, los acreedores le tuvieron toda la vida entretenido forzándole a escribir para pagar sus deudas. El propio Twain mencionó que esa situación de inestabilidad constante le impedía escribir la gran obra de su vida. ¡Qué maravilloso modelo que potencia la mediocridad de sus miembros y no les deja desarrollarse plenamente! Una cosa que me llamó mucho la atención en la animación fue cuando en un punto aparecen dos Mark Twain diferentes, uno oscuro y otro claro, representando así la idea de que tuvo dos estilos muy diferenciados a la hora de escribir. Por un lado, una etapa compuesta por las obras que publicó en vida, dirigidas a una audiencia infantil, enfocadas desde el humor y en la vida cotidiana de los desfavorecidos y también aparte en hacer una denuncia desde el humor y la comedia. Y otra etapa, formada por los textos que publicaron después de su muerte, que es mucho más filosófico y reflexivo, donde las temáticas son más maduras. En la peli se ve al escritor cruzar la puerta de uno de sus libros sin que le acompañen el resto de sus personajes más icónicos. Bonita manera de subrayar sutilmente cómo su literatura juvenil no tenía sitio al lado de esos trabajos más maduros. La puerta que cruza el escritor es la de su obra La maldita raza humana, un trabajo que se conoce con distintos nombres y que se publicó en 1962, más de medio siglo después de su muerte. Para mí, es su obra más filosófica y antropológica, donde arremete salvajemente contra Darwin y también contra la teoría evolutiva de las especies. La hipótesis del literato es que, en contra de lo que dice el biólogo inglés, la especie humana ocupa el lugar más bajo. Es más, Twain comprende que somos fruto de un proceso desevolutivo que nos ha alejado de los animales superiores, y que por supuesto no son los Anunnakis. De hecho, menciona que se valió de la ciencia en sus experimentos, que no adivinó ni inventó y que se limitó a aplicar el método científico. Por ejemplo, menciona en sus observaciones que ha comprobado como muchos hombres, pese a tener más dinero del que pueden gastar en 10 vidas, siguen acumulándolo. En el reino animal no vas a encontrar eso. Bien es cierto, señala Twain, que algunos animales acumulan, pero se detienen cuando han acumulado lo suficiente para pasar un invierno. Es decir, el ser humano es avaricioso, el resto de especies no. Lo mismo ocurre con la crueldad. El humano es el único animal que inflinge daño por el placer de hacerlo. Es el único que, por un salario, es capaz de exterminar pueblos contra los que no tiene nada en contra, ni problemas con el espacio ni rivalidades personales. También es el único que esclaviza y es el único que tiene un sentimiento de patria. Por otro lado, nuestra principal característica, el razonamiento, no parece exclusiva de los humanos. En conclusión, lo que está haciendo el escritor es darle la vuelta a la tortilla, dejando caer la idea de que esos valores morales que nos componen no nos hacen mejores, sino más peligrosos. Y atentos a esto, la idea de que existen varios Twain se puede interpretar como un juego de palabras. Twain significa gemelo, y la animación quiere jugar con esa idea de dualidad, aunque creo que no es tanto una cuestión de moral sobre lo bueno y lo malo, sino que tiene que ver con su capacidad para escribir tanto sobre lo amable de la condición humana, como sobre nuestras contradicciones, reflejando la naturaleza más oscura. Dejando de lado esto, en la animación señalan también la importancia de Libby como compañera de viaje de Mark Twain. Ella siempre fue la primera en leer sus obras y quien decidía si estaban listas para la impresión o si hacerlo iba a suponer meterse en problemas. En la escena en la que suelta el lastre, un niño va a tirar por la borda un libro, pero Mark Twain le detiene y le dice espera. Aún no es momento, eso no se ha publicado. Se trata de la obra El Forastero Misterioso y tiene que ver un poco con todo esto que estamos mencionando. Después de repasar su vida, su obra y parte de su pensamiento, no creo que Mark Twain fuese alguien realmente interesado en las artes oscuras. Simplemente usaba este tipo de personajes tan ácidos para forzar la reflexión filosófica y moral hasta sus límites. Las aventuras de Mark Twain es un trabajo que vale la pena por muchos motivos. Es cierto que el gancho es poder ver una animación para niños en las que aparece el ángel caído, pero aparte tiene muchas más cosas. Para empezar, fue el primer largometraje de la historia realizado en plastelina y para continuar porque nos hace una buena radiografía del personaje histórico. No solo nos presenta algunas de sus principales obras, sino que también habla sobre su carácter, sus emociones y la dualidad de su trabajo. Ya solo me queda avisaros de que la semana que viene empieza el plazo de inscripción de cortos para el Festival de la Filmo, cuarta entrega. Espero ver vuestra participación. Y ya está, quiero enviar un saludo a todos los Patreon y deciros lo de siempre, nos vemos en los vídeos.